Hace un par de años o por ahí, el Partido Popular a nivel nacional nos mandó una iniciativa que se convirtió en moción para denominar la primera calle que se abriese en nuestros pueblos como calle víctima del terrorismo. La idea era un reconocimiento a esas personas que han dado su vida por la democracia y por España. Entonces, en nuestro pueblo se aprobó por unanimidad esa moción y en el momento en que el Partido Popular ha tomado el gobierno en las elecciones pasadas municipales, pues en el momento que pudimos tomamos el acuerdo también en pleno de que la primera calle que se haya abierto, que era esta, pues darle este nombre. Yo creo que con esto hacemos un homenaje a las víctimas y que es un homenaje que va a ser permanente, que va a perder el tiempo y que siempre vamos a poder recordar a estas personas que ya han dado su vida por España. Así que creo que estamos todos orgullosos de hacerles este homenaje que se lo merecen y dejar este recuerdo en el pueblo como se ha hecho en tantos otros pueblos. Hace un momento Rafael me decía que hace tres años lo hizo también en blanca con una plaza y yo creo que se merecen como mínimo esto. Un homenaje y un recuerdo para siempre. Así que con esto vamos por el inaugurado, ¿verdad? Tiramos de la... Te lo merecen. Te lo merecen. Gracias.